ahora quiero que escuches una triste historia sobre la relación sobre los sentimientos que yukihime aún sentía por getan antes de que finalmente el final llegara y shadow lo separara la historia realmente triste y en el fondo aquellos que la escuchan sienten ligera lástima por el destino de este guerrero quien no pudo despedirse correctamente de la mujer quien amaba y que en algún momento se arrepintió por ejemplo podemos apreciar que getan derrota yukihime y la ataca por la espalda pero hay un fragmento en la novela que no se contó yukihime por las heridas cayó inconsciente y sobre el cuerpo de ella getan empezó a llorar se sintió tan mal por lo que había hecho pero aún tenía cosas que cumplir entonces levantó el cuerpo de yukihime la montó en su caballo y después partió hacia la ciudad sin ley la excusa que éste quería plantear era dirigirse a ese lugar para tratar de recuperar el dinero que ella le había robado pero en el fondo quería ayuda quería que alguien la salvara porque no deseaba volverla a perder una vez más en el fondo él se arrepentía él sufría por todo lo que había pasado en el pasado la destrucción de la aldea el asesinato de su madre si él tuviera el poder de volver en el tiempo de volver a el pasado sin duda alguna evitaría que esto volviera a ocurrir y la protegería nuevamente pero nunca se logró yukihime en el camino se despertó y se encontró con getan abrazándola en su espalda mientras el caballo galopaba hacia la ciudad las heridas eran fuertes pero no mortales entonces getan le susurra en el oído lo siento lamento todo lo que pasó de verdad perdóname pero ahora mismo tengo que conseguir más poder debo conseguir y recuperar ese oro para garantizarme un puesto dentro del culto de diablos para que así nunca más nada nos vuelva a robar nada vuelva a destruir lo que es preciado para mí y que jamás se pierda de nuevo yukihime por favor vuelve junto a mí únete a mi causa los dos seguramente escalaremos a lo más alto de este culto y así conseguiremos todas nuestras ambiciones pero yukihime la verdad no podía aceptar eso en el fondo su corazón sintió un poco de lástima por los verdaderos sentimientos de getan pero a final de cuentas ella lo comprendió esta persona que la estaba abrazando no era el mismo que conocía era alguien diferente era alguien más débil porque aquí él aquel que vivía dentro de sus emociones no dependería del dinero de una fuerza apestada o de otro para conseguir lo que desea para proteger a sus seres queridos este que tan era débil era manipulable y ya no era quien en algún momento o en alguna oportunidad la salvó ella rechazó su oferta y en un arrebato de niño como si hubieran quitado uno de los dulces uno de sus principales gustos que dan la bota del caballo luego salta del mismo la monta y empieza a ahorcarla si ella no iba a ser de él este en este preciso momento en este preciso instante la mataría y mientras el oxígeno se iba escapando de los pulmones de yukihime ella pudo susurrar en las últimas palabras jon sálvame y aquí es cuando aparecería finalmente shadow de entre las sombras amigo por favor sé bienvenido a esta emocionante emisión el nombre de este viejo servidor es el del glorioso mikael y si te interesa una comparación entre el anime y la novela la web novel porque la novela no tiene muchos datos por favor acompáñame un rato estoy seguro que tengo muchos datos que te van a encantar así sea como escenas eliminadas diálogos omitidos o quizás uno que otro acontecimiento que no se haya mostrado así que acomódate jala una soda y dedícame unos cuantos minutos de ti tiempo porque empezaremos con número uno al principio del capítulo podemos encontrar a gettan y gettan hablando dentro de un carruaje acerca de un grupo de extrañas personas que estaba reclamando y cambiando una gran cantidad de dinero en los principales secursales de los bancos esta conversación no debería ocurrir dentro de una carreta sino que debería ser exactamente dentro de la oficina donde siempre se estaban sosteniendo las demás reuniones a lo cual gettan cuando se dio cuenta de la situación tomó su espada y partió la mesa por la mitad sin importarle un testículo quien lo estuviera viendo después rápidamente toma un plan de acción seguir a estos misteriosos grupos que estaban recorriendo todas las sucursales para canjear su dinero y vaciar los sitios para sorpresa de él encontrarse de forma indirecta a yuki jime y ahí es cuando empezaría la cacería número 2 alfa estaba increíblemente deprimida por el hecho de que john smith shadow los hubiera traicionado para este momento ella no hacía ni dictaba ninguna orden en pos de salvar a mitsugoshi de hecho quien estaba principalmente atendiendo todas las demás órdenes era gama la cual se había prohibido a sí misma desfallecer del cansancio o la tristeza porque sin ésta toda la organización colapsaría ya que no habría ninguna cadena de mando y para empeorar las cosas las siete sombras eran las únicas que conocían la verdadera identidad de su señor nadie más dentro de este jardín oscuro conocería esta verdad este secreto porque si supieran que su señor su deidad los hubiera abandonado seguramente la moral se desplomaría y las personas no volverían a ser las mismas esa era el significado el simbolismo que representaba shadow sobre los demás número 3 resulta que realmente mitsugoshi no se encontraba contra la espada y la pared de hecho ellos tenían una probabilidad del 50 por ciento de sobrevivir ella calculaba que incluso si sus clientes se sentían desconfiados si lograban sobrevivir los primeros tres días canjeando sin ningún inconveniente sin ningún tipo de preocupaciones de la cantidad de usuarios que vengan era posible sobrevivir pero de la misma forma no podían predestinar exactamente en cuánto tiempo las personas saltarían para tratar de cambiar su dinero por lo tanto sólo habían dos opciones sobreviven o no el 50 por ciento número 4 este es un tierno detalle que se omitió delta cuando supo la verdad cuando descubrió este mensaje codificado de shadow en el anime simplemente lloro de felicidad pero en la novela ya empezó a reír empezó a sentirse tan aliviada y ese sentimiento de dolor desapareció la alegría empezó a inundar todo su cuerpo mientras decía no nos abandonó con un tono bastante jocoso y sentía que todas las piezas a su alrededor empezaban a encajar número 5 podemos encontrar que shadow se encontraba haciendo horas extra para evitar que las personas descubrieran su escondite en donde almacenaba el oro el asunto radica en que él no era consciente de que era la única persona trabajando en este momento porque cuando shadow garden fue directamente a recuperar las monedas de oro ellos desaparecieron a todo el personal que nos estaba resguardando no los mataron porque sabían que eran colaboradores colaboradores de shadow pero si los noquearon y los sacaron fuera de combate los metieron en una habitación y amordazaron para así realizar toda la operación y llevarse todo el dinero sin causar ni una sola muerte entonces por eso cuando shadow llegó a la bóveda en donde debería estar guardado todo se sintió extraño e intranquilo porque no había nadie ni siquiera ninguno de los guardias que debería estar apostado en este lugar y ahí es cuando encontró la devastadora noticia de que ya no quedaba nada número 6 otro dato quizás un poco triste relacionado con yukihime cuando ella estaba enfrentando a getan y utiliza su habilidad especial el verdadero poder de los rosorros de nieve está de repente invocan nueve colas plateadas sus ojos se pierden en un matiz rojo y azul y ella libera su verdadero poder le bastan unos cuantos movimientos para derrotar a getan destruir su espada y luego siente una profunda e inconmensurable tristeza ella había esperado este momento durante tanto tiempo pero ahora que finalmente había llegado pero ahora que finalmente getan estaba de rodillas sangrado y derrotado esta no pudo sentir más que tristeza darme de vuelta y comentar lo que ya había dicho lo siento pero esto siento que es una pérdida de tiempo con ello termina mi venganza otra cosa que quisiera comentarte es acerca de ese poder que ella logró manifestar pues getan la había confundido con la persona quien le había robado su vista y esto era porque ella había sufrido una infusión de poder junto a shadow cuando este la había rescatado en aquella oportunidad y utilizó su poder mágico para sanar sus heridas el mismo quedó almacenado en su cuervo y le permitió desbloquear un potencial que no existía anteriormente si ella actualmente se ha convertido en una de las personas si no es que ahora la más poderosa de toda la ciudad sin ley fue gracias a ese pequeño momento a esa pequeña combinación de poder mágico por parte de la eminencia de las sombras y ella no es de extrañar que getan la confundiera porque ese tono de poder era el mismo 7. Mientras yukihine estaba viendo como john smith peleaba por ella y malinterpretaba la situación su corazón empezó a derretirse ese sentimiento que se había congelado desde hace mucho tiempo desde el momento en el que getan la había atacado por la espalda y asesinado a su madre volvió a renacer ese amor sin importar ella con quien estuviera con quien se acostara o a quien abrazara o besara jamás volvió a sentir amor o deseo por alguien más hasta este momento ver como él luchaba por ella realmente reavivaba esos sentimientos de una doncella de una niña y ella rezó por la victoria del caballero que había corrido para rescatarla 8. Otro dato que es de vital importancia está relacionado con la pelea entre shadow y getan la cual no duró lo que debería haber tardado después de todo shadow dentro de la novela primero empezó a utilizar sus hilos para contrarrestar a getan y él atacó desenfrenadamente pero se daba cuenta de que no podía alcanzarlos su percepción mágica le permitía poder adivinar y ver todos estos movimientos todos estos hilos y a pesar de que él los esquivaba y trataba de atacar a shadow con su espada nunca se logró acercar es más progresivamente sus cortes se empezaban a presentar dentro de su cuerpo shadow iba presionando y ganando no fue sino hasta que él empezó a perder sus hilos uno a uno por la técnica maestra en la espada de getan que se dio cuenta que no podría seguir ganando en esta circunstancia entonces cuando él perdió todos sus hilos y se vio acorralado fue cuando recurrió a las artes marciales utilizando su cuerpo como un arma y ahí fue cuando lo derrotó cuando finalmente lo aplastó pero en pa otra resolución que quiero contar y es que getan si alcanzó a comerse todas las pastillas que estaban en ese frasco en el anime mediante una patada se las tragó y ahí terminó todo pero una vez él se logró transformar en una verdadera bestia todas sus heridas sanaron de forma instantánea atacando a nuestro protagonista ahí fue cuando perdió los hilos y tuvo que recurrir a las artes marciales y una vez derrotado a este sujeto empezó a bombardearlo con un ataque omnidireccional de golpes constantes getan no podía hacer más que simplemente recibir los impactos de lleno sufrir y finalmente aguantar hasta que el poder de esta misma maldición ya no surtiera efecto la regeneración empezó a tener un límite y cuando él estaba a punto de morir fue cuando expresó su envidia su aprecio su anhelo y su odio a shadow y le decretó que le dejaba en sus manos a yuki jime número 9 hay un pequeño detalle que no se contó y está relacionado con la manera en la que iris cambió luego de la derrota en el torneo de artes marciales resulta que cuando todo este alboroto empezaba a suceder alexia corrió rápidamente a informarle a su hermana sobre la circulación de billetes falsos sobre la pérdida del crédito y sobre la desmoralización de repente ella encontró a su hermana entrenando en un dojo la cual le exigía con bastante furia en sus ojos que no le hablara que no se acercara porque estaba entrenando que no la distrajera pero ella seguía insistiendo hermana deja de ser estúpida el entrenamiento puede esperar tenemos una crisis nacional entre manos pero ella volvía a decir no me importa si hay una crisis o lo que sea volveré a ser más y más fuerte para nunca más volver a perder esa fue la primera vez que fui batida en combate y nunca más volverá a ocurrir número 10 hay un detalle muy importante que quisiera comentarte como último para cerrar el vídeo y es que delta si había completado su tarea de cazar al juggernaut de hecho cuando lo destruyó sería yukihine la mujer más poderosa de toda la ciudad sin ley convirtiendo en el último pilar el último bastión que podría rechazar los ataques del exterior por lo tanto al aliarse con la empresa de mitsugoshi habrían formado el imperio comercial y militar más fuerte de todos yukihine había escuchado la noticia que el juggernaut desapareció y ahora siendo la puerta trasredada de shadow garden garantizaría una época de bastante pudiencia para ambas organizaciones y nada más mi hermano si te gusta el vídeo por favor dale like me gusta comparte este fue tu amigo y gran vecino el viejo mikael te deseo una feliz noche adiós y